Me interesa que aclaremos dudas cuando tengan alguna curiosidad, alguna dudita. Para eso estoy, chicos. Ayer les dije que no quiero ser solo una maestra para ustedes, sino también una amiga que me puedan preguntar. Si no lo quieren hacer aquí públicamente, lo pueden hacer por medio del chat. Inclusive por el chat del modo que es privado. Y yo con muchísimo gusto les aclaro sus dudas, ¿verdad? Porque esa es la idea también. Que no solo escuchemos. A mí también me gusta que ustedes opinen, que pregunten, que supieran. Porque siempre surgen duditas y a veces por pena, principalmente con estos temas. A veces nos da pena preguntar, pero es muy normal. Es muy normal, así que ya saben, estoy atenta a sus dudas. Vamos a la página donde está el... Ahí está, les digo. Nos habíamos quedado en la página 24, ¿verdad? Hoy nos toca hablar del tema del sistema reproductor masculino, en la página 25. Entonces, les voy a explicar un poquito de esto y luego les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver, hay unas imágenes que les tengo para explicar otro poquito de este tema. Bueno, ayer hablamos un poquito de que las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, a diferencia de los hombres, tenemos ovarios que son glándulas pertenecientes al sistema endocrino. Estas producen óvulos y los óvulos que son prácticamente son los huevitos que se unen con el espermatozoides que el hombre deposita, ¿verdad? En la vagina de la mujer y ahí es donde se da la fecundación. Ayer les mencioné que tanto el hombre como la mujer deben conocer ambos organismos, ambos organismos. No solo el hombre conocer su cuerpo, ni solo la mujer conocer su cuerpo, sino que también es importante que el hombre conozca el organismo de la mujer, principalmente el aparato reproductor, ¿verdad? Porque están, o sea, uno depende del otro para que este proceso se pueda dar. No puede concebir nueva vida solo el hombre, ni solo la mujer. Tiene que existir una unión de ambos aparatos, de ambos sistemas, ¿verdad? Para que pueda existir un nuevo ser. Entonces, este, llevemos la lectura, el siguiente diagrama. Ahí si en dado caso se trabara o no me escuchan, ahí les encargo que me cuente, ¿no? Porque tal vez yo voy a estar hablando y hablando y ustedes no me van a escuchar. Bueno, sigamos la lectura. El siguiente diagrama muestra algunos de los órganos más importantes del sistema reproductor masculino. No están los conductos diferentes, a través de ellos los espermatozoides viajan a la uretra para que el pene los deposite dentro del sistema reproductor femenino. Ahí podemos ver la flechita que se dirige hacia la ilustración. Esa como manguerita que parece, sí, parece manguerita, ¿verdad? De color rojo. Este es el conducto diferente que dirige prácticamente los espermatozoides, ¿verdad? Hacia la uretra del hombre y por ahí los expulsa y los deposita en el aparato de la mujer. Está la vesícula seminal. Estas glándulas producen 60% del volumen del líquido seminal cuando los espermatozoides se desplazan a la uretra. La próstata también influye en este aparato, contiene células que producen parte del líquido seminal que nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. ¿Y qué es el semen? El semen es un líquido amarillento que surge en las glándulas de los testículos de los hombres y allí se depositan los espermatozoides. O sea, en el semen están los espermatozoides que van a ser dirigidos hacia el sistema reproductor femenino, ¿sí? Ahí es donde les decía que van millones de millones de millones de espermatozoides y que solo uno, solo uno es el que logra ser fecundado con el óvulo que ya tiene los ovarios de la mujer. Bueno, ahorita les voy a mostrar unas imágenes, van a ver. Bueno, está el pene también, órgano sexual masculino que introduce los espermatozoides en el aparato reproductor femenino. Entonces, los principales órganos que deben unirse para que la reproducción se dé es el pene y la vagina porque el pene deposita en la vagina el semen que es el que contiene los espermatozoides, ¿verdad? Está el glándula, está el glándula, el glándula parte final del pene, está cubierto por el prepucio. También está el escroto, membrana en forma de saco que cubre y protege los testículos del exterior. Y por último está el epididimo. Es un tubo alargado y estrecho ubicado en la parte superior de los testículos en la estructura que almacena y permite la maduración de los espermatozoides. Ahí podemos ver en la ilustración cuál es el epididimo. Está dentro de los testículos y el escroto es la bolsita. Prácticamente el escroto es la bolsita en donde está, se está protegiendo la glándula de los testículos y dentro de esta, de este órgano es donde, donde surgen los espermatozoides. Bueno, les voy a compartir mi pantalla y me avisan por favor si, cuando ya les aparezca porque les voy a mostrar unas imágenes por acá. ¿Ya la pueden ver mis chicos? No, a mí son, a ya la mía. ¿Ya? Ya mía. Ok, 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 perfecto. Solo voy a ver si la puedo agrandar un cachito más, pero... Me deja, permítame. F5, no. Bueno, este, ya no me deja agrandarlo. Pero aquí creo que alcanzamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se da la... Desde nuestro... Bueno, yo lo puedo acercar porque estoy en tablet. Yo, o sea, puedo hacer esto y ya lo tengo cerca. Ah, sí, lo pueden ver bien, bien. De mí, yo también. Ok, ok, excelente. Entonces, vean, pues acá les tengo una imagen donde muestra cómo se da la, este, la reproducción. Acá tenemos, eh, donde ven la flechita de mi mouse. Es una, es una chica, o sea, una mujer que representa el sistema reproductor femenino y abajo el hombre representa el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Entonces, para que exista este feto, aquí está en inglés, todas las palabras están en inglés o no sé en qué idioma. Pero, este, la mujer es la que produce este huevito que vemos acá, que es el óvulo. Los espermatozoides lo producen cada 28 días. Y el hombre es el que produce los espermatozoides, que son estas como culebritas que ven acá. Entonces, para que haya una unión, o sea, para que exista un embarazo, ¿sí? Debe unirse el hombre y la mujer por medio de un acto sexual en el cual el hombre va a depositar los espermatozoides en la vagina de la mujer. Y, ¿qué pasa? De estos millones de millones de espermatozoides, uno, solo uno, uno va a lograr unirse con este huevito que ya, ya había producido la mujer, ¿verdad? Y, luego, se da lo que es el embrión. El embrión prácticamente es el inicio ya de una nueva vida, ¿sí? Aquí todavía no tiene forma, ya ven que no tiene todavía formadas sus partes, ¿verdad? Por eso se llama embrión, porque todavía no, este, se le ve forma de un humano, se ve como que fuera un animalito, ¿verdad? O sea, cuando ya está formado, ya se le ven sus bracitos, sus piernitas, su cabecita y todo, entonces, pasa a ser un feto. Por lo tanto, aquí es un embrión. Entonces, en esta imagen, vamos a ver. En esta, podemos observar que, este es el espermatozoide. Vean, tiene como una cabecita. Tiene una cabecita y una colita. Entonces, van como que fueran culebritas, ¿verdad? Hacia el, hacia el sistema reproductor femenino y solamente uno de esos es el que logra encontrarse con el óvulo y los demás se desechan. Y el hombre los desecha por medio de la orina. Acá les muestro otro ejemplo. Miren cuántas culebritas van ahí. O sea, yo les digo culebritas, ¿verdad? Porque en realidad parecen culebritas o lombricitas. Pero son los espermatozoides y son súper, súper pequeños, microscópicos. Y, este, así como lo ven ahí, así van todos los espermatozoides dirigiéndose hacia el útero de la mujer. Y solo uno va a permitir llegar. Y, por último, entonces, acá, vean, aquí está el inicio. Aquí, de estos espermatozoides que ven fuera, solo uno permite entrar. Solo uno logra llegar. Entonces, llegó, se fecundó con el óvulo y ya luego empieza a dar forma de, de, de embrión. Aquí parece un huevito, ¿verdad? Aquí ya, ya, ya se está, está creciendo, ¿verdad? Ahí ya se ven como que un poco más de, de células. Porque, de hecho, de hecho, el espermatozoide y el óvulo son células. Por eso es que son súper microscópicas. Son súper chiquititos. Son células. Entonces, acá, conforme vamos viendo las imágenes, ya va creciendo, va creciendo y va dando forma. Aquí, por ejemplo, es un embrión. Aquí ya va dando forma de humano. En este caso, ya es un feto. Aquí donde tengo el mouse, ya es un feto. Y acá, pues, ya está listo para nacer el bebé. Ya está formadito, bien desarrollado, ¿verdad? Listo para nacer y convertirse en un nuevo ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es la, la maravilla, la maravilla función que tienen los dos sistemas reproductores. Y, o sea, a mí me gusta hablarlo así abiertamente porque les decía desde un principio que no solo la mujer debe conocer cómo funciona su sistema, sino también debe conocer cómo funciona el sistema reproductor del hombre, ¿verdad? Porque esa es una de las finalidades del ser humano, la reproducción. Tres funciones primordiales tiene el ser humano. La principal es la, este, está la nutrición, está la relación y la reproducción. La relación porque por naturaleza todos los seres humanos nos debemos relacionar con los demás, debemos convivir, convivir con las demás personas, pero también con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, ¿verdad? Eso es parte de nuestra naturaleza. La nutrición, ¿por qué la nutrición es otra función importante? Porque nuestro organismo necesita nutrirse diariamente para que todos los órganos y sistemas funcionen correctamente. Y la otra función primordial es la reproducción. Entonces, es un tema súper, súper normal, 100% natural del ser humano, ¿verdad? Que debe existir reproducción. Imagínense que no existiera la reproducción, ya no habría raza humana, ya no habrían seres humanos en la Tierra, ¿verdad? Si no nos, si no tuviéramos como que la capacidad de reproducirnos, ¿verdad? Ya no existiría la especie humana en la Tierra, ya se habría extinguido. Pero no, tenemos esa capacidad y Dios dejó estos dos órganos reproductores para que se dé o se lleve a cabo el proceso de fecundación. Pero debe ser dentro del matrimonio o ya sea dentro de una relación, ¿verdad? Porque debe existir unión. Les mencioné un acto sexual, ¿verdad? Porque debe existir el acto sexual para que el hombre pueda depositar dentro del organismo de la mujer estos espermatozoides. Hoy en día existe también la inseminación artificial, pero no es correcto. O sea, la reproducción natural que Dios dejó estipulada para el ser humano es la reproducción natural, ¿verdad? Y por eso es que a raíz de eso surge también la función de relación, ¿verdad? Porque nosotros nos relacionamos tanto con hombres y con mujeres y llega una etapa de la vida en la que tanto el hombre se empieza a sentir atraído por la mujer como la mujer se empieza a sentir atraída por el hombre, ¿verdad? O sea, ya no vemos a veces a los hombres con ojos de amistad, sino que con ojos de amor. Y ahí es como surge una relación y ustedes en su momento lo van a vivir también, ¿verdad? Y dentro de una relación ya bien establecida. ¿Y qué quiere decir establecida? Que es una relación de un matrimonio, ¿verdad? O que ya vivan juntos. Entonces, debe existir la reproducción. Fuera del matrimonio no es prudente. Acuérdense que un hijo es una responsabilidad muy grande. Por lo tanto, debe ser procreado con una persona que uno realmente ame, ¿sí? Porque si yo amo a una persona, en mi caso, ¿verdad? Por ejemplo, esa mujer, si yo amo a un hombre, yo sé que voy a disfrutar mucho procrear hijos con esa persona y viceversa. Si un hombre está 100% seguro de que ama a una mujer, que la valora, la respeta y que todo es mutuo, pues obviamente va a disfrutar mucho procrear hijos con esa persona, disfrutarlos, disfrutar a los niños, trabajar para ellos, justamente como sus papitos lo hacen con ustedes, ¿verdad? Ustedes son la bendición de sus papis, ¿sí? Ellos trabajan para ustedes, para darles su alimentación, su estudio, salud, todo lo necesario. Y algún día les va a tocar a ustedes también experimentar esa bonita sensación, ¿verdad? De encontrar a una persona con la que uno coincida emocionalmente, ¿verdad? Porque es la naturaleza del ser humano, coincidir emocionalmente con alguien, entenderse y respetarse. En una relación debe prevalecer principalmente el respeto, ¿sí? Tanto la mujer respetar al hombre como el hombre respetar a la mujer, que quiere decir que el hombre no puede tocarle ni siquiera un pelo, ni siquiera los cachetitos, sin el consentimiento de la mujer. Y ojo con esto, chicas. Ya sea su novio que tengan a futuro, porque ahorita me imagino que no tienen porque yo no se los permito, pero en algún momento que tengan novio, o sea, de verdad muy enamorados pueden estar. Pero por nada del mundo una mujer puede permitir que el hombre le toque las partes de su cuerpo sin su consentimiento, ¿sí? Y eso es parte del respeto que debe existir en una relación. Debe existir mucho respeto y ahí es donde te darás cuenta si realmente te ama o no, y viceversa, y viceversa. Porque los hombres merecen respeto también. Entonces las mujeres deben respetar a los hombres, ¿verdad? Y los hombres respetarán a la mujer. Que cuando llegue el momento de procrear hijos, que sea porque de verdad existe amor y que ustedes puedan decir, nuestro bebé es el fruto de nuestro amor, ¿verdad? Entonces creo que todo va marchando de acuerdo a las etapas de nuestra vida. Por ejemplo, ustedes ahorita todavía les puedo decir que son niños, pero ya en un par de añitos van a entrar a la etapa de la pubertad, van a empezar a sentir cambios físicos en su cuerpo, pero también cambios emocionales, ¿sí? Y luego pues viene la adolescencia, la juventud, en donde ya cambiarás totalmente tu rol, cambiarás tu rol. Tal vez ahorita te gustan los videojuegos, después te va a gustar chatear con la chica que te gusta, a las chicas les gusta ver tal vez algún programa o pintarse las uñas o qué sé yo, y después les va a gustar chatear con el chico que les gusta, etc. Entonces, todo su tiempo, chicos, ni si solo llega uno, ¿qué se hacen los demás? Son expulsados por la orina. Si estás hablando de los espermatozoides, de esos millones de millones de espermatozoides que están dirigiéndose hacia el útero, solo uno va a poder conectarse con el óvulo. Y los demás se van a regresar y van a ser desechados por medio de la orina, ¿sí? Otra dudita. Así me gusta que pregunten, mis chicos, sin miedo y sin pena. Yo realmente, ¿mis y si son gemelos? Ah, excelente pregunta. Fíjense que cuando son gemelos es cuando rara vez, ¿verdad? Porque de verdad estos son casos especiales. Cuando logran entrar dos espermatozoides, dos espermatozoides, entonces van a nacer a dos vidas, o sea, dos gemelitos. Pero a estos se les llaman mellizos porque están separados. Y también está el caso de que cuando entra un solo espermatozoide, existe la posibilidad de que se divida en dos. El espermatozoide se puede dividir en dos y es cuando los niños salen idénticos, idénticos. Ustedes no se han dado cuenta de eso, de que hay gemelos, o sea, nosotros les decimos gemelos y que no se parecen. A veces incluso sale uno morenito y uno blanquito. Fíjense que yo tengo una prima que tuvo gemelitos y uno es súper morenito y el otro es súper blanquito, blanquito. Y conozco casos. Ajá, ajá. Y conozco casos de que los gemelitos son idénticos, pero idénticos. O sea, llega uno al punto de confundirlos, ¿verdad? ¿Y por qué pasa? Cuando son idénticos es porque entró solo un espermatozoide, pero este estando dentro, o sea, ya fue fundado con el óvulo, se dividió en dos partes, se partió. Entonces, por eso salen idénticos, pero cuando entran dos espermatozoides, por eso es que salen diferentes los gemelos, ¿sí? ¿Alguna otra? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y cuando salen trillizos? Eso es porque entran tres espermatozoides. Ahí entran tres. Ajá, porque la verdad existen casos, chicos. No es muy frecuente, no es muy frecuente, pero sí, incluso en primer impacto o en las noticias internacionales, a veces salen casos que la mujer tiene hasta cinco hijos. ¿Se le dicen qué? Quinquillizos, ¿verdad? También cuatrillizos, trillizos. Lo más común son los gemelos, ¿verdad? O los mellizos, que les decía, que solo son dos. Pero existen los casos que entran dos espermatozoides, pueden entrar hasta tres, y que en el caso de los quinquillizos, pues entran cinco espermatozoides, ¿verdad? O puede ser que los mismos espermatozoides que entraron se dividieron dentro de, o sea, ya cuando estaban fecundados se dividieron y surgió otra vida. Esos son casos especiales, chicos, pero qué bueno que me lo preguntaron. ¿Mis y si son incompatibles mis las personas? Y si son incompatibles con el tema de la sangre, dices tú, que no son compatibles con lo de la sangre. Bueno, es que si son mis, ¿qué edad desarrolla el hombre? Ok, ahorita vamos a ir paso a paso. La primera pregunta dice que si no son compatibles. Sí lo son, sí lo son, porque los genes son los mismos, o sea, están creados o procreados por las mismas dos personas, ¿verdad? Por el mismo hombre y la misma mujer. Entonces, dentro de las, o sea, en la sangre nosotros tenemos un líquido que se llama ADN. ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Este es el que define nuestros genes. Entonces, este, por ejemplo, el mío tiene que coincidir con el de mi papá y el de mi mamá, porque ellos me procrearon a mí. Entonces, tengo genes tanto de mi papá como de mi mamá. Entonces, los gemelitos, por ley, tienen que ser compatibles. Ok, ahí estamos con esa dudita. La otra que me escribieron es, ¿a qué edad desarrolla el hombre? Por lo regular, el desarrollo inicia a los 12 años, por lo regular. Pero hay chicos y chicas que desarrollan un poquito antes y otros desarrollan un poquito después, ¿sí? Hay hombres que a veces a los 11 o 12 años ya empiezan a cambiar el tono de voz. Y cuando uno sienta a los 14 años ya tienen su bigotito y su barrita, ¿verdad? Y hay otros que llegan a los 15 años y todavía tienen un tono de niño, ¿sí? ¿Me entienden? Igual con las mujeres. Las mujeres, nuestro desarrollo inicia con la primera menstruación y a veces desarrollamos a los 10 años. Bueno, yo tengo una mi conocida que a los 9 años empezó a menstruar. Y desde el momento en el que la mujer menstrua, quiere decir que ya está produciendo óvulos. O sea, ya puede quedar embarazada. Es por eso que en esta etapa uno debe ser muy cuidadoso y acudir a nuestros padres ante cualquier situación. Hay mujeres que llegan también a los 12 o a los 15 años. Gracias. 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 Gracias.